Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital a través de D-Box Radio. Nos acompaña hoy Kenneth Daniels, ¿cierto? Es el CEO de WD Group. Hoy estamos hablando de ciberseguridad y dejamos unas preguntitas, ¿cierto? En el tintero, en el bloque anterior. Kenneth, me gustaría que, tomando el tema anterior, ¿cierto? De las, digamos, diversas posibilidades que hay de cómo hacer carrera. Primero, estaría bueno que nos pongas en contexto de cómo está el ecosistema de ciberseguridad. ¿Cómo está y qué oportunidades hay, las plazas, vacantes? O sea, como para dimensionar un poco la cantidad de oportunidades que podemos ver. Ok. Mira, primero, el Foro Económico Mundial definió a la ciberseguridad como uno de los cinco factores que van a permitir que la economía global crezca. Es decir, la ciberseguridad ya no es solamente un tema de proteger los datos, sino de proteger las inversiones y de proteger la posibilidad de crecimiento de la economía global. Países, empresas y lo que corresponde. Para el MIS, para, a finales del 2021, el tamaño del mercado era cerca de 155 mil millones de dólares global. Se estima que para el 2029 el mercado va a casi, digamos, un poco más que duplicar. Va a alcanzar cerca de los 3 mil, perdón, de los 380 mil millones de dólares como mercado. Sin embargo, el mercado de las amenazas está creciendo más que el de la ciberseguridad. Entonces, esto está provocando que se dé un crecimiento en la necesidad de profesionales de ciberseguridad. Los cuatro factores que están provocando que crezca la demanda de profesionales de ciberseguridad son, primero, la transformación digital. Las empresas se están moviendo a partir de pandemia y otras situaciones que se han dado. Aceleraron su transformación digital y se movieron a comercio electrónico, trabajo remoto y otras muchas condiciones. Entonces, eso provoca que se necesiten más profesionales. Por otro lado, los países, a partir de las recomendaciones del Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y otros organismos, incluyendo Naciones Unidas, están tomando el tema de la legislación, de la protección de los datos y el aseguramiento de las empresas de una manera mucho más formal. Esto implica que se van a multiplicar por 10 la cantidad de plazas vacantes que hay en este momento, por 10. Y las plazas vacantes, solo en Latinoamérica, para este año, superan los 550.000 plazas vacantes. Es decir, es muchísima cantidad de gente la que se necesita para cubrir esas plazas vacantes. La principal dificultad está en que la demanda de profesionales en ciberseguridad está creciendo cuatro veces más rápido que lo que las universidades y los centros de formación están pudiendo procesar para poder llevar a las personas en esa calidad de expertos, que es lo que el mercado laboral espera recibir, expertos en ciberseguridad. Yo diría que ese escenario abre un espacio sumamente interesante. Es dentro de los 10 empleos o dentro de las 10 profesiones con más demanda a nivel mundial, ocupa el cuarto lugar. De hecho, de esas 10 profesiones, 7 están relacionadas con el mundo digital. Ahí incluye desarrollo de software, diseño, administración web y otras cosas. Pero la ciberseguridad ocupa el cuarto lugar. Le ganan únicamente dos de salud y uno que es el de desarrollo de software. Entonces, este mercado está creciendo a un ritmo que realmente necesita incorporar profesionales. Y como decía, los factores más importantes para que una persona se pueda sumar. Primero, es que sea una persona que quiera aprender. Porque el tema cambia tan rápido, que es el otro factor que influye en el crecimiento de la demanda, es que las amenazas cambian extremadamente rápido. La tecnología cambia. Y cambia, bueno, lo que hoy era muy bueno, mañana queda obsoleto porque cambió algo en el escenario. Entonces, ese es el segundo factor y tiene que ver con el cambio tecnológico y las amenazas. Entonces, el cambio está generando que la demanda sea mayor. El tercer elemento tiene, bueno, el tercero era la legislación que mencionaba, ¿verdad? Y el cuarto tiene que ver con que está pasando a ser la ciberseguridad un elemento diferenciador entre una organización y otra. Si una organización desarrolla su estrategia comercial y su estrategia de negocio siguiendo ciertos parámetros de ciberseguridad, tiene una mayor probabilidad de mantenerse vigente y no ser afectado por un ataque cibernético, un ransomware, un hacking o algo más, digamos. Entonces, en ese sentido, el mercado laboral está creciendo a un ritmo que los organismos formales no son capaces de abastecer. Entonces, empresas como la nuestra, o como las nuestras, digamos, WD Group, como dije, son tres empresas. Wide Defense, que es una empresa que se dedica a proteger empresas, una que se encarga del desarrollo, que es WCyberTech, y la otra que es WSecurity.online, que lo que hace es desarrollar soluciones a la medida para, perdón, automatizadas para empresas más pequeñas. Aquí lo que surge es la necesidad de poder abastecer lo más rápido posible y desarrollar una curva de aprendizaje para que las personas se puedan sumar de una manera segura, cómoda, y que además la persona pueda tener una expectativa de carrera en el largo plazo. Entonces, yo te diría que eso marca un escenario sumamente interesante. Yo te diría que tal vez, ¿verdad? Es una de las carreras en donde el escenario de crecimiento para las personas es más prometedor. Solo pensando en el tipo de posiciones que pueden ocupar, hoy la mayoría de las empresas medianas no tienen a un gerente de ciberseguridad, a un gerente de seguridad de la información, o como lo quiera llamar la organización. Entonces, estas legislaciones y todo lo que se está dando va a provocar que en los siguientes dos años, gran parte de los técnicos que están haciéndose cargo de la ciberseguridad, como ingenieros de ciberseguridad, van a ocupar puestos de gerencia o de jefaturas. O sea, las organizaciones necesitan esos gerentes y jefas. Entonces, hay dos formas de abastecerlos. Uno, que personas de otras carreras se trasladen a adquirir los conocimientos y que entren con la experiencia de gerenciar y liderar, hacerse cargo de la ciberseguridad. Y el otro es que los que están en las líneas medias, en los niveles medios, digamos, en los mandos medios de ciberseguridad, tomen esas posiciones. Aún así, va a ser insuficiente. Entonces, la demanda va en aumento, la oferta no va al mismo ritmo, y eso es parte de lo que tenemos que cubrir. Entonces, nosotros estamos preocupados, por ejemplo, de desarrollar a las personas. Y tenemos claramente definido, por ejemplo, tenemos una ruta que está relacionada con el desarrollo profesional, que tiene que ver con la línea dura de ciberseguridad y la otra de especialización. Entonces, tal vez en algún momento hablamos de eso, de qué diferencian entre profesionalizar y especializar, ¿verdad? Entonces, yo te diría que el escenario, el tamaño del mercado, es tremendo. La cantidad de oportunidades que hay disponibles es gigante. Y con lo que nos hemos encontrado es que los profesionales que se necesitan no tienen necesariamente que venir del área de TI. Nos hemos encontrado con que se necesitan, por ejemplo, diseñadores. Se necesita gente que haga, perdón, personas que hagan gestión de riesgo. Necesitamos personas que sean capaces de hacer análisis de datos. Necesitamos matemáticos. Necesitamos personas expertas en experiencia de cliente y experiencia de usuarios. Necesitamos personas que sean especialistas en diseñar procesos. Necesitamos también desarrolladores de software. Necesitamos psicólogos. Necesitamos biólogos. Sí, porque al final está tendiendo a ser una carrera en donde, igual que la medicina, igual que muchas otras, tiene la línea profesional, que es como la línea general, en donde yo entiendo de todo, pero necesito entrar a niveles de profundidad en especialización para realmente entregar niveles de protección como corresponde. Entonces necesitamos expertos en proteger datos, en proteger la nube, en proteger la comunicación, en proteger el endpoint, en ayudar a las personas, en trabajar la ingeniería social. O sea, la cantidad de plazas, de hecho, justamente a partir de que teníamos esta conversación, dije, ¿cuántos tipos de roles existen normalmente, normalmente, en temas de ciberseguridad? Y andamos rondando más o menos en 30 roles. Y los niveles de especialización por cada rol pueden ser más o menos 7. Entonces, si haces eso, dices, oye, la cantidad de puestos que se pueden ocupar es muchísimo. Y el mercado laboral no es solo en Chile. Está para toda Latinoamérica, para Estados Unidos, para Europa, Asia y cualquier otro lugar. Porque la demanda de profesionales en ciberseguridad no es solo en Chile, ni solo en Latinoamérica. De hecho, Estados Unidos declaró que ciberseguridad es uno de los rubros con menos oferta laboral. Es decir, hay menos mano de obra o menos profesionales que se ofrecen para poder trabajar en estos cargos. Entonces, la demanda que hay mundialmente es gigante. El que entra a esta carrera tiene la posibilidad de desarrollarse, por supuesto, no va a ser que en un año va a pasar a ser jefe. Pero si entra y lo hace bien, es curioso, tiene un buen inglés, que eso es importantísimo, porque casi todo está en inglés, ¿verdad? Hasta las amenazas vienen en inglés. Entonces, si todo esto se alinea y la persona quiere aprender, estudia, es disciplinado, tiene metodología y sabe seguir instrucciones, la oportunidad que tiene es, no digo infinita, pero es muy grande. Es una carrera, no, y además es apasionante. O sea, de temas de esos podría pasar hablando, no sé, no todo el día, toda la semana. De verdad, es muy, muy bueno. El mes de la ciberseguridad vamos a hacer, vamos a presentar la idea en D-Box Radio para ver si pasaporte digital tenemos ahí un... Porque, ¿sabes qué? Yo lo digo como idea porque tengo dos preguntas y se nos ha pasado el tiempo súper rápido, nos queda la mitad del blog y ya se pasó, bueno, ¿no? Respecto a eso, dejo la pregunta ahí de aumenta a fin de año la cantidad de ataques de ciberseguridad. Y lo otro que me gustaría saber, a ver si nos alcanza el tiempo de desarrollar, es si hay empresas que se dedican a tercerizar, porque a veces las empresas han perdido de a poco el miedo a tercerizar, porque siempre la empresa quiere tener el recurso propio, cierto internalizado que haga ciertas tareas. Pero, ¿qué tanto recomendarías tú tener una empresa externa que te ayude en eso como organización? Porque a veces las organizaciones no tienen la madurez de crear el puesto, buscar el rol, entregar, asignar, porque es un trabajo definir el rol, las tareas, el alcance, la gobernanza y todo lo que ya sabemos. Entonces, y de repente son opciones muy rápidas, porque hay muchas empresas pequeñas y medianas, y lamentablemente de gran tamaño, que tienen el mal hábito del Excel. Yo no sé si eso tú lo has visto mucho, si lo detectas así. Yo digo el mal hábito porque en el fondo, en vez de ocupar una plataforma selladita, linda, que te diga quién entra, quién sale, con administración de usuarios, cierto, es esta practicidad. Porque tú sabes que la cultura se come la estrategia por la mañana, entonces a veces hay cosas que la ciberseguridad también pasa por educar. Entonces, te planteo todo eso para ver si en estos nueve minutitos que nos quedan, Kenneth, nos puedes ayudar con esas respuestas. Bueno, voy a tratar de hacer síntesis, que si a veces cuesta, ¿verdad? Pero, mira, partiendo de la primera pregunta, que es si las amenazas suben a fin de año. Sí. Las personas nos relajamos y lamentablemente hay acciones, digamos, contra las personas, como el phishing y como otro tipo de ataques, que hacen que las personas estén más predispuestos porque están buscando ofertas, están buscando productos que quieren comprar. Entonces, finalmente, las amenazas sí suben. Y es así. Por ejemplo, en Chile, las fiestas patrias es un espacio donde las amenazas suben. Y los ataques son tan focalizados que suben para Chile, pero no suben para Colombia. Entonces, en Colombia suben en otro momento. Cuando Colombia tiene festividades, suben en Colombia. La Navidad, como es transversal, en China no sube, pero sí sube acá. El año chino en China sube en China, pero no sube acá. Y es así, digamos. Entonces, es súper personalizado. Con respecto a la otra pregunta, mira, justamente las dos empresas que hacen, digamos, que llevan la oferta al mercado que tenemos nosotros, las dos entregan soluciones externalizadas en dos niveles. Primero, el mercado que está evolucionando es justamente el de la externalización. Y tiene que ver con que la demanda de especialistas que hay es tan alta que formarlo para una organización, primero, es muy lento, porque le va a tomar mucho tiempo llevarlo al nivel que necesita para lograr los resultados que debe tener. Y segundo, es muy caro, porque necesita que los resultados se den ahora e, idealmente, que la persona venga allá, como decimos en buen chileno, sandía calada, ¿verdad? Entonces, ahí, yo te diría, la externalización es una excelente opción. Nosotros tenemos servicios de empresas que han externalizado a nosotros. Tenemos empresas que van desde pequeñas, estoy hablando, no sé, de empresas que tienen 250 computadores, hasta empresas que tienen más de 15.000 computadores. Y nosotros nos hacemos cargo de la ciberseguridad, los asesoramos en las medidas que hay que tomar, la ruta que hay que seguir para mantenerse protegida. Y la otra, que es una empresa que tiene un sistema, igual de WSecurity.online, tiene una oferta que está diseñada para poder entrar y ser efectiva en el mismo momento que entra sin la participación de personas de ciberseguridad dentro de la empresa. Entonces, esto lo que nos ha permitido es apoyar a empresas que están buscando a un experto de ciberseguridad, que no lo encuentran porque no hay disponible y que lo necesitan ahora. Entonces, las dos ofertas, una es más personalizada, WSecurity es mucho más personalizado que C-Tri. Entonces, eso abre un espacio de oportunidad para que las empresas puedan tener niveles de seguridad muy altos con estándares internacionales, clase mundial, sin necesidad de tener que invertir en el desarrollo de las personas. Ahora, el mercado de los especialistas en ciberseguridad va a seguir creciendo porque nosotros también, y en las empresas que tienen la necesidad de adaptarlo a ellas, es decir, que se personalice, necesitamos una contraparte que nos ayude a entender su negocio, las prioridades y por dónde tiene que ir la estrategia de esa organización. Entonces, diría, hay espacio para crecer, espacio para acompañar, espacio para hacerlo justo. La verdad que es un mercado laboral muy atractivo para las personas que lo están dudando. No hace falta saber de computación, sino tener la gana y la intención de partir. Como dije, yo partí siendo oficial del ejército y hoy, bueno, lidero un equipo que la verdad no tiene nada que ver con lo que hacía hace treinta y tantos años y se puede aprender. Si la persona tiene la capacidad de aprender y quiere desarrollarse, este es un buen espacio, es un muy buen escenario para poder hacerlo. Las oportunidades están ahí. Hay que tomarlas, ¿no? Hay que verlas. Oye, ya que nos quedan los últimos minutitos antes de terminar esta charla, que estuvo muy entretenida, porque la verdad es que la ciberseguridad es apasionante, porque es un mundo de tal como dices tú. No es solamente el hacker que cambia y que hace cosas, sino que el poder de la información. ¿Qué hago con la información? ¿Cierto? Porque en el fondo, las estadísticas, ya sabemos que hay muchas cosas relacionadas a los datos, que no es solamente tener un nombre y un correo o un... ¿Cómo se llama? Un puesto, algo para tener una información o para poder vulnerar. Me gustaría que nos contaras, Kenneth, porque aquí vamos a llegar a distintos públicos, ¿cierto? Si alguien nos está escuchando desde una pequeña, mediana o gran empresa o la gente que tenga ganas de ser parte, que diga, uy, yo en realidad soy como que... Calcio con el perfil. ¿Cómo hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde pregunto? ¿Cuál... ¿A dónde nos puedes invitar a tener más información para aquellos curiosos o curiosas que están escuchando y se sintieron identificados con la familia de WD Group? Y con todas las posibilidades que tienen. Hasta yo ahí quiero ser parte de ahí de algo. Porque tienen medianos, seguridad, grandes, pequeñas, fantásticas. Claro. Mira, nosotros tenemos en el portal de WD Group y en... Bueno, en toda la... Cada empresa tiene su propia página web. Tenemos la posibilidad, primero, de que nos contacten por la página de contacto de las páginas. La de WD Group es... WDG.cl o WD Group.cl, cualquiera de los dos. Y ahí hay contacto y hay uno que es específicamente para postular a cualquier cargo dentro de todas las empresas que están dentro de nuestro cubro, digamos. Tenemos cobertura en varios países y sí, permanentemente estamos necesitando personas que tengan un buen perfil, que tengan ganas de hacer las cosas y que quieran ser parte de construir algo para... En realidad, yo siempre digo, no estoy dando ciberseguridad, estoy protegiendo personas, estoy salvando vidas, estoy protegiendo patrimonios. O sea, es una... De verdad, es una labor que llena de orgullo y de una sensación de que estás haciendo un bien mayor para otras personas. La otra página es WDF.com, W-I-D-E WDF.com, en donde pueden también hacer contacto y preguntar específicamente ahí si es algo que les interesa. Nuestra área de recursos humanos o de gestión de talento, en realidad que así es como se llama nuestra área, nuestro equipo de gestión de talento, va a tomar, los va a orientar y también si no hay espacio con nosotros, es muy probable que podamos ayudarnos a encontrar un espacio en algún lugar. De nuevo, la carrera se hace desde cualquier punto, no importa la edad, no importa el conocimiento previo y es un tema de decidirse y empezar a hacerlo, ¿verdad? La otra es W-Security.online, que también está disponible y la otra es Itálamos, con E, itálamos, con TH, itálamos.com. Cualquiera de esos, en estos enlaces pueden encontrar una página de contacto para que empecemos a conversar y, como digo, estamos permanentemente necesitando profesionales que quieran desarrollarse y estamos dispuestos a partir de cero que queremos llevar de la mano, invertir en ellos y que pueda suceder y estoy seguro que la mayoría de las organizaciones que están en el mismo rubro que nosotros están en la misma disposición. Sabemos que tenemos que contribuir a cerrar esa brecha que hay entre la demanda y la oferta de especialistas y, bueno, a tomar la oportunidad, ¿verdad? Así es, te agradecemos un montón, Kenneth, tu tiempo, la pasión, ¿cierto? Que se nota, que eres una persona que le gusta mucho lo que hace y, bueno, también a los amigos que quieran, ya en LinkedIn nosotros ya estamos conectados, ¿cierto? Así que lo puedes seguir también a Kenneth Daniels y ver qué referencias, ¿cierto? como COWD Group nos puede ir dando. Es parte de el compartir el conocimiento. Así que te agradecemos nuevamente, Kenneth, de haber aceptado la invitación a venir a Pasaporte Digital a conversar con nosotros y esperamos verte en un próximo capítulo. Y ustedes, no se vayan, que nos queda, esta es la última pausa comercial y ya volvemos con el último pedacito de Pasaporte Digital por D-Box Radio. D-Box Radio.com Codiseñando el futuro. Codiseñando el futuro.